Hola, esto es Boca en un minuto. Hoy en la práctica que hizo Miriam pensando en el enfrentamiento versus Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina 20-23, paró este equipo con la mayoría de casi titulares. El cliente ofensivo por el momento sería Ceballos, Benedetto, Hanson y Bouchard entrarían en el equipo titular. Antonio Valencia, ex-Manchet United, se reunió junto con Sergio Romero y Marco Rojo, también excompañeros y jugadores del club, en una foto que da sorpresa. Y Gonzalo Alacia, un tapado de estas últimas 24 horas. Ex-Atlético Rafaela, hoy con el pase de su poder, podría convertirse en nuevo refuerzo de Boca Juniors. Boca, bolas de centrales de 19 años, se va a llevar a un acuerdo para jugar la Copa Libertadores. Y eso es todo por ahora, en Boca, en un minuto. Suscríbete para más info instantánea del mundo sanice.